Martes de 20... 22. 32 millones de adultos en los Estados Unidos y 50 mil personas en el área de Washington, D.C., Maryland y Virginia no saben leer ni escribir. Pero este inmigrante peruano quiso hacer la diferencia en la vida de miles de personas. De dos estudiantes que llevaba a enseñarles al sótano de mi casa, en Wheaton, Maryland, ahora ya tenemos ya más de mil estudiantes que ya aprendieron a leer y escribir, ¿no? Somos 20 profesores voluntarios, tenemos tres niveles educativos. Y así en 2003 nace CENAES, esta organización sin fines de lucro que de lunes a domingo y en nueve localidades del área, enseña a leer y escribir, adultos, sin importar la edad. ¿Cuál es la primera pregunta, María? ¿Qué le gusta? ¿Número uno? A veces uno no termina el aprendizaje cuando uno está pequeño. Entonces, cuando es grande, mayor, ya se le hace difícil a uno saber muchas cosas, como para qué se usa la coma, para qué se usa el punto. Y yo he aprendido, estoy aprendiendo. Antes mi nieta me decía todas las noches, abuelita, léeme por favor un cuento. Y ella le decía, no, mañana. Y después, abuelita, léeme un cuento. No, es que no tengo mis lentes, me duele la cabeza. Le ponía pretextos. Y la realidad era que no sabía leer. Patina. Aquí. Do. Y ella dice, va, va. Eso es lo que faltó en su escritura. Y así, con esta motivación de enseñar a los demás, a estos maestros voluntarios no los detuvo ni la pandemia. Comenzaron a dictar clases de manera virtual y se han convertido en el bastón de sus estudiantes, que buscan a través del aprendizaje tener una vida mejor en este país. Muchísimo. Muchísimo. Porque ahora ya, si usted me manda un mensaje, alguien que me manda un mensaje, ya lo puedo leer. Ya no hay necesario de que alguien me lo vea. Es algo bueno para mí. Se me erizan las pieles, piel de gallina. Porque tú sientes que lo que tú estás haciendo, pues te está dando resultados. La motivación más grande para ser maestro es tú querer ayudar. Sino tú querer compartir lo que ella sabe. Especialmente a nuestra comunidad, que muchos de ellos carecen un poquito de escolaridad. Y a la vez tú te sientes motivado porque tu comunidad progrese y que ellos puedan cambiar su vida al mismo tiempo. Pero aunque el camino no ha sido fácil, no tienen suficientes fondos, dictan las clases en lugares prestados con la incertidumbre de seguir funcionando, su fundador sigue en pie con un gran sueño. Ya tenemos 18 años trabajando, ¿no? Y nuestro sueño es tener un local propio y podamos brindar estas clases en un lugar, en una casa propia, como se dice, y poder servir mejor a nuestra comunidad. Tres, ¿verdad? Entonces ponemos el tres, que es marzo. Andrea Serralde para MyMCM. La información es clave. Para mantenerte informado de lo que sucede en el condado de Montgomery, comparte y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!